Un recorrido, un largo camino, intenso camino para llegar acá, cosechando buenos resultados y la posibilidad del ascenso la tienen a un paso nada más. ¿Será necesario ganar? Hay paridad casi absoluta entre estos dos. ¿Quién vencerá? Sean bienvenidos una vez más a una intensa jornada de fútbol. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo y en este partido se juega en el ascenso a la próxima división, tienen que ganar. Esto será, Marito, te digo una cosa fantástica. Señores, este partido ganándolo se asegura en el ascenso a la división superior. Así que a relajarse, jugar como toda la temporada, aunque eso es bastante bien. Es difícil, pero es lo mismo, hay que ganarse así. Esta no lo puede fallar. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explica? Hace bien, ahí queda la bocha. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Se fue con todo a cortarlo. Un centro que no sale bien, vamos directo al saque de arco. Imagino que con la posibilidad de la vista este jugador estará afilando los colmillos. Lo que pasa es que el equipo hoy puede tener un motivo más para festejar, aparte de una eventual victoria. Hoy el protagonista de turno puede subirse a lo más alto del podio y destronar al último gran goleador del club. Las expectativas son enormes, Fernando. Entonces, fíjate que alcanzar a nivel personal lo más alto, ser goleador indiscutible, eso sí que es importante. Lo hace bien, recuperando la pelota. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y ahí va el cabezazo, cerca, ha pasado esa pelota. Díguele adiós a la pelota. Tiene la pelota, va al ataque. Ahí va la pelota y pinta bien. Así se deshace del balón. Le pega ahora. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió. Muy mal. Oportunidad a balón parado tras la falta. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Este pase tiene potencial. Le pega. Es significativo, el primer del partido ha caído. Antes dejo en la grada. Vamos a ver de nuevo, por favor, ciudad director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que jugador hiciera gol. La pelota, la pelota tras el rebote, lateral. Se viene el lateral. Limpia entrada, gran elegancia. Riquelme. Hay espacio suficiente para avanzar. Termina así la jugada. brillante cambio de juego. Cambio de juego. Buena forma de cortar el ataque. Ahí se viene, la va a tener Pero la defensa logra cortarla nomás Padilla La refribe la falta pero deja jugar Sí señor, que es un juego activo, me parece perfecto Gronsintro Y el portero actúa con determinación Riquelme Intercepta en el balón Se viene el saque de manos Avila Avanza con la bochatada Se frenó todo en la jugada La jugada continúa por ahí De ventaja Buena devolución al arco a pesar de la presión Y bueno, perdió la pelota nomás Ahí va la pelota al área Pero la arquera predijo bien el destino de la pelota Un minuto de tiempo adicional Ahí está, la pelota es suya Cara bien en el pie a pie Ha llegado bien a bloquearlo Y este es el final del primer tiempo Tiene que ver el periodo Así que se plus cylindro Ha llegado bien En ella Y ya sis Y ya ¡Gracias! Arrancamos el segundo tiempo del partido. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Y míralo cómo se va el arco rival. ¡Va la pelota al área! Cortó bien esa jugada. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Buen centro! Ahora engancha y va para adentro. No estuvo nada mal, Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. ¡Qué pelota que acaba de sacar esta chica! ¡Sólo le queda el arquero! Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuegos, se equivocó de botón. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Se les olvidó sostener la pelota. ¡Es bueno el envío! Se aplica la ley de la ventaja. La referida y se siga, siga. ¡Qué maravilloso tuvo la referida! Pira por Pucco y no llega bien. Al fin, ahí lateral. Ávila. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Ese centro que va a la área. Y como termina esa jugada, puede ser bueno el centro. ¡Ojo que se viene! Y Bandira levantada. ¡Va la pelota al área! ¡Mira dónde le queda la pelota! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡A ver si lo empatan desde el córner! ¡Va el centro! Es fácil la pelota tras ese camisazo. Pero un peluchito le tiraron. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Tiene espacio para hacerlo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Maravilloso el bloqueo! Pueden ir a volar en el contraataque acá. Hasta acá llegó nomás el contraataque. Ahí nomás la deja seguir la referida. Pero sonó el silbato. Detuvo el juego. Tiro libre. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Recibe compañía. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Han logrado un tiro libre con esta falta. Solo veinte minutos le están quedando este partido. Busca el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora están arriba por Tócolos. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que Ecuador hiciera el gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Abra, saque de arco. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Ahí se viene y si se anima no clava. Buena atajada sin sobresaltos. Avila. Zambrano. Acáyorzai. Ese buena pelota. Ojo. Qué bien que se ha quedado con el balón. Esa es buena pelota, ¡ojo! Se está animando para irse arriba Corner que no va a ningún lado Posesión recuperada Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Son menos de 10 los minutos Esta es una buena oportunidad Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña Padilla Muy inteligente cambio de frente Y tras la barrida Saque de menos Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Es definitivamente el mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre gana Les está quedando muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar Pinta bien esta jugada Pinta bien Qué bien que recupera Ocasión de un empote Controla bien el disparo Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Va cruzando la pelota Digamos que no fue el tiro soñado La verdad que no me explico Lo que quiso hacer Tiene un enlace para superar una marca Y bueno esta puede ser la última Que tengan para empatar Va el segundo palo Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Yo creo que el rendimiento De los dos equipos Ha sido muy bueno Y tiene que estar Muy contentos los entrenadores El ganador Con ese gol Marcó esa pequeña diferencia El ganador Gracias.